¡Saltad! ¡Saltad! ¡No! ¡A otra vez, coño! ¡Saltad! 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 ¡Se puede! ¡Se ha roto la bandera! Que no se ve que estas tres eran de la sierra ¿De dónde estáis? Desde Villafranco ¿De dónde estáis? Desde Villafranco Me falta el millado y los tres ¿Crees al UFO? Sí, no son los alufos ¿Crees al ratito? Escuchame, lo que me tienes que decir es lo que haces tú con los cuchillos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Yo por qué? ¿Por qué he ido contra ti? No Tú contra mí nunca vas a poder ir Chau ¡Papá! 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 ¡Vamos, simpatacabra! ¡Mira cómo se queda, simpatacabra, porque tengo una Harley! Este es Mario, Mario Pelotas, Pelotas Jazz. Mario Pelotas me ha sacado de salir. Este es Juan, indio, pero no indio de las tribus, sino es indio de la India. David antes de la foto y antes era capitán de ruta y ahora ha delegado. Dicen que no quiere ser nada. Ahora es David Bigote. ¡David Bigote! ¿Cómo es Bigote en inglés? David Mustache. ¡Hostia! David Mustache. Y nada, hemos llegado a la playa y deseo que seamos... ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? Se ha apagado. ¡No! ¡Vamos! ¡Hanca menos acá! ¡Escuchadme, me puedo quitar de en medio! ¡Ay yo, a su lana no! ¡No! ¡Ay no! ¡Esto fuera todavía! ¡También quedamos puentos! ¡Solá, Vito papá! ¡Pero espérate un momentito! ¡Eso es coño! ¡Eso es coño! ¡Eso es coño! ¡Eso! 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 Yo creo que me había enganchado aquí... Mario! ¡Mario! ¡Mario, ¿verdad? En abajo tengo que tirar la mía poco. La dos y tres. ¡Vámonos! ¡He he he he! ¡Ahí se ha quedado! ¡Oh! ¡Mario! Que cuando te la has pasado, cuando te la has pasado es que yo no sé de dónde coño iba, y digo, pero ¿dónde coño vas? ¡Ah! ¡Ahí me he visto, tío! El Gobi este... Aquí es mejor la mochila. Como sabía que uno iba a llevar a él... ¿No se vio el accidente? No. ¿Era una carrera? Están cuatro motos, ¿no? ¿Cómo íbamos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vola! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¿Carrera? ¿Era una carrera? ¡Una carrera! ¡Uy! 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 ¡Ah! Y murió alguien. ¿Puedo? 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 En 1956 se inventó el aparato mato. Con el aparato mato puede usted colocar las motos más genetizadamente. ¿Puedo? ¡Pichachi! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡A tope, jefe de equipo! ¡Mmm! Miren. Es un indio. Es lo Puscomanche. Y él es el amigo potógrafo. ¡Gracias! ¡Gracias! Un poco de café Café nómada ¿Qué pasa? Estoy dormido Hola Voy a dejarme en paz Voy en un puto hierro con ruedas Esta gente va con un sofá andante Yo voy en un puto hierro Y estoy jubilado Voy a dejarme A ver Mario cuéntame el plan de hoy Esto no lo saqué en el vídeo Hombre no, va directo Cuéntame el plan de hoy Pues vamos a... Vamos a hacer una siesta Y después de la siesta Vamos a reunirnos Con dos nómadas Y probablemente un tercero y un cuarto y un quinto y un sexto Porque esto es así Pero de seguro Peter Hija Hija Yo me quedaba aquí a dormir tranquilamente, ¿eh, tío? ¿Estás enterado? Yo entiendo de puchillo. ¡Enfócate tú! ¡Enfócate tú a ti! Tío, te ha matado. Es que es muy gordo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Toma! ¡Pásalo! ¡Toma! ¡Ven, mira! ¡Venga, aparcando ahí, coño! ¡Que os matáis ahora! ¿A que os matáis ahora? ¿Quién es Pedro? ¿Qué pasa? ¡Más hermanazos! Hemos encontrado una rotonda entre una rotonda y un coche rotonda. Vale, no hace falta que te dejas para casa. No hace falta que te dejas para casa. Un 5 tiene. Mucho más. Con pantalones. Mira, con pantalones de chándal, tío. Mira, con pantalones de chándal. Taca culo para afuera, que se te ve muy para adentro. Míralo, duchándoles ahí en la oscuridad. No, cabrón. Tico pose, culito así para afuera. Los perros están ahí labrando. Más que está al mismo lado. Sí. En la misma dirección. Más que está al mismo lado. ¡Más tirando todo! ¡Más tirando todo! ¡Más tirando todo! ¿A qué le estamos esperando? Estamos esperando al señor Champi, que está en el ronquillo, 55 minutos, mientras nosotros nos vamos a comer una tostaita. ¿De dónde viene? Viene de Badajoz, ha salido a las 8 de la mañana el personaje, no, a las 7, 7 de la mañana. Eh, Paté. Bien, te quiero sacar de parte para vosotros. Ah, bueno. No sé qué me está aquí, tú ya has tenido un... Ahí está el Champi, ese Champi. Eh, 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 tranquilo, eh. ¡Hondasado! Pero pues quita el casco, eh. ¿Eh? Pues tengo que hacer más corto. Hombre, os voy a meter otra manillada, ¿no? ¿Por qué me grabas a mí siempre a ver... Hostia, ¿qué pasa aquí? Está trascargado. Si no tiene dientes estos, o si está limado, mira. Pacho, qué mierda de bridas son estas, tío. ¡Otra vez! Prasmuchas Pris ¡Hola a los caríses que van a ser. y vamos a Chusiste. Te digo una cosa, Pedro, ese casco del Power Ranger, hay que hacer un cambio. Lo quiero repintar, tío. No. Los pequeños danos, los niños creen hasta la mañana, cuando el sol se cae en nuestro cuerpo. Y cuando los dedos nos van a llevar a casa, oh oh oh. ¿Qué pasa, Joby? Está al mínimo, pero como que me llega por un poco. Espérate, graba eso, por favor. Enseña tu muestra de aceite. ¿Puedes creer? Dice que tiene aceite. Que tiene... Pero escucha, te digo una cosa, esto no es igual que en Portugal, en Portugal por esto mismo me cobraron 30 euros y encima estaba entre las paredes de la pared porque se llevó el litro entero. Es que así lo dejé de casa. Se me olvidó reservar. Está al mínimo. Échale un poquito más. Al mínimo. Tú échale, tú échale a ver que se ríe a qué tal. Échale un poquito. Échale a ver. Si te sobra, lo quema. Si te sobra, lo quema. No pasa nada. No le hagáis caso, que yo he traído a esta gente hasta aquí, ¿sabéis? Sí. Que se va a quemar con tubo de escape. No, la verdad es que el asado es para echar el aceite. Ya, ya. Estás medio afuera. Es importante tener puesto el casco para esto. Ya, ya. Ya, 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 ya. Sing the Pirate's Gospel Sing the Pirate's Gospel Sing the Pirate's Gospel In the description I say, I have to cut it I have been streaming I got to go for the other way Who does it need camping when you have the discovery door and adventure? Holy crap Pedro, ¿qué problema? ¿Qué problema de ti está allí con los gintones? Yo no tuve ningún tipo de problema, si yo estaba aquí testito... ¿Cómo que no tuviste problema? Me daba igual dando puñones a besos. Me da igual todo. Vamos a desayunar. Si no desayunamos el alcaldonado, podemos desayunar el Zara. Tampoco es mala idea con lo a rezar. Si estás lo harto podemos subir. Y luego hay que dejarse bajar. No, había puñonado en el ombligo. ¡Presidente, presidente! Se me pone nervioso con las cámaras. ¡Hombre! ¡Hombre, qué chica es esta! Es un perrino sabio. Tiene la cara de perro sabio, como tiene sus bigotes. Y esa ceja larga es como el perro huichón, ¿sabes? No. 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 Agua de fuego, amigos. Si. ¿Cómo lo ve? Mejor, peor. ¿Como lo veo? Y doy la vuelta a la rotonda de los patos del perro Para abajo, para abajo, me frena el coche A distancia considerable Voy a frenar Cuidado, no se queme No se queme, eso es lo importante No te preocupes, de ese lado no Y la moto me hizo así, vas a frenar para ti Le cojo, reduzco a primera Y depende de reducir, llena la moto Quítale el casco de ahí Para que no se vea Quítale el casco tío Como las flores Y los conejos Pero no los tractores El papel casero Y la voz de dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad Me gusta estar tirado Siempre en la arena O en mi matungo O en mi matungo Perseguir a Manuela Por todo el tiempo Para ver las estrellas Con la María en el trigal No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad No tengo edad No tengo edad No tengo edad